La primera ministra británica, Theresa May, ha enseñado sus cartas. En solo dos meses, Londres invocará el artículo 50 de la Unión Europea y comenzará el divorcio con los que han sido sus socios en los últimos 30 años. Reino Unido apuesta por un Brexit duro porque quiere volver a tener el control sobre sus fronteras. Dejamos la Unión Europea, no Europa y sus valores, ha matizado la Premier Británica. No ha habido sorpresas. A la primera ministra británica no le ha temblado la mano. En marzo comienzan las negociaciones para que el Reino Unido abandone la Unión Europea. Será una salida radical y limpia. El Ejecutivo apuesta por un Brexit duro que saque completamente a Reino Unido del mercado único. Una ruptura que le permita recuperar el control de sus fronteras, los flujos migratorios y, sobre todo, salir de la jurisdicción del Tribunal Europeo de Justicia. May no quiere un país mitad dentro, mitad fuera de la Unión Europea. Gran Bretaña es un país abierto y tolerante. Siempre nos interesará la inmigración, especialmente la cualificada. Siempre tendremos inmigrantes y daremos la bienvenida a aquellos que vengan de forma individual. Pero el mensaje que la opinión pública dio antes y durante la campaña del referéndum del Brexit fue claro. El Brexit significa poder controlar el número de personas que vienen a Gran Bretaña desde Europa y eso es lo que haremos. Sin embargo, la sociedad británica está dividida entre los que aplauden la determinación del gobierno y los que creen que un Brexit suave sería más beneficioso para la economía. Essex es posiblemente una de las ciudades que más apoyó la salida de la Unión Europea. Aquí cuentan los días para que Londres inicie las negociaciones para abandonar las instituciones comunitarias. Este vendedor de pescado tiene prisa por romper con Bruselas. Sí, estoy contento de que salgamos, pero el artículo 50 tiene que ser invocado cuanto antes. Es la única forma de seguir adelante y resolver los problemas por nuestra cuenta. Así todo el mundo sabrá a qué atenerse. La mayoría de los vendedores de este mercadillo apoya al Brexit, aunque reconoce que el camino no será fácil. Creo que todo podría ser más rápido. Fue en junio cuando dijimos que queríamos irnos de Europa. Hay mucho por hacer. Y Teresa May tiene que ser muy firme y asegurarse de que todo esté en regla, para que a finales de año podamos de una vez por todas romper con Europa. Sin embargo, la decisión de abandonar el club europeo está repercutiendo enormemente en los mercados británicos. Esta semana la bolsa de Londres se ha desplomado y la libra ha cotizado a 1,15 euros, el valor más bajo que se recuerda. En Londres la preocupación es mayor porque hay muchos trabajadores extranjeros que llevan años viviendo aquí y ven peligrar sus empleos. Me preocupa muchísimo un Brexit duro. Creo que tiene que haber un equilibrio entre la inmigración y permanecer en el mercado único. De hecho, creo que la gente que trabaja aquí espera poder seguir haciéndolo como hasta ahora y poder tener relaciones financieras con la Unión Europea. Algunos expertos creen que al romper con todas las reglas, Reino Unido podría convertirse en una especie de paraíso fiscal para las empresas, a las que se les rebajaría el impuesto de sociedades para atraer inversiones y formar una alianza comercial con Estados Unidos. Al Brexit le espera un largo camino, el divorcio es cosa de dos y el proceso podría dilatarse hasta dos años.